Sesc Fabregas y Lionel Messi se conocen desde que eran niños y siempre han mantenido una estrecha amistad que también se ha extendido a sus parejas, Daniela Schiemann y Antonella Rocucho respectivamente. Su relación se remonta a cuando tenían 13 años, edad a la que el astro argentino aterrizó en Barcelona para incorporarse a las categorías inferiores del Barça cuando el catalán ya llevaba tres años militando en sus filas. Desde entonces han pasado casi 18 años pero Sesc Fabregas recuerda perfectamente cómo fue su primer entrenamiento con Lionel Messi y lo que pensó al verle jugar por primera vez. El futbolista español del Chelsea lo ha rememorado en una entrevista para Tic Sports en la que ha contado lo que pensaron al verle llegar y un regate que le hizo en el que se dio cuenta de su enorme potencial. Era un chico muy tímido, muy, muy pequeñito, delgadito e intentamos darle bola para que él se abriera y se sintiera cómodo con nosotros, comenzó diciendo el centrocampista. Dicho esto, Sesc Fabregas ha contado una anécdota que se le grabó en su memoria y que tuvo lugar mientras realizaban un ejercicio de un uno contra uno. Antes de explicarla, el jugador ha reconocido que el de pequeño, daba bastante leña, que le emparejaron con Messi y que el entrenador le animó a ser duro con él. Era, realmente pequeño, recalcaba el jugador admitiendo también que eso le hizo dudar de su calidad, pero las apariencias engañan y Sesc cayó en esta trampa. El 4 del Chelsea ha recordado que aunque en un principio estaba confiado en que podía quitarle el balón, a medida que Messi se iba acercando rápidamente hacia él se puso un poco nervioso y el argentino terminó dejándole en el suelo con su, típica cinta, que en aquel momento desconocía y no se podía esperar. Tras este regate, Sesc ha admitido que no quería que Messi volviera a dejarle en ridículo y que disimuló atándose las botas para que no volviera a ser su pareja. Fue el primer instante en el que yo vi que había venido un jugadorazo, que era muy pequeño y obviamente en ese momento no te esperas que vaya a ser lo que ha sido y lo que espero que realmente había venido un gran jugador al Barça, ha terminado diciendo Sesc. Defiende a Messi y apoya a la selección argentina durante esta entrevista a TIC Sports. Sesc también ha defendido a Messi de las críticas que recibe en Argentina asegurando que, no me parece normal cuando el mundo se rinde ante él. Además, ha manifestado su admiración ante la humanidad de los futbolistas de la albiceleste agregando que se merecen ganar algo grande. Argentina tiene un grupo humano muy lindo. En la boda de Messi tuve la suerte de estar con casi toda la selección y se ve que se llevan muy bien. Si aparte de eso tiene salió y un buen entrenador como, Jorge, Sampaoli, pueden hacer un gran papel en el Mundial, comentó el mediocampista de los Blues para después añadir que, el fútbol le debe una a este grupo. Gracias por ver el video.